Buenos días, siendo las 8.30 de hoy, 10 de diciembre de 2023, iniciamos nuestra sesión ordinaria de la Junta Administradora Local Nengativa, con el llamado a lista de los miembros de esta corporación pública elegida por Puerto Popular. Buenos días, ediles y edilesas. Buenos días a la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales a la sesión ordinaria de hoy, domingo 10 de diciembre del 2023. Procede a registrar asistencia de ediles y edilesas de la corporación. Edil Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez, de la Colombia Humana, Unión Patriótica, Movimiento Alternativo Indígena y Sociedad por el Pacto Histórico, presente hoy 10 de diciembre de 2023, en la sesión ordinaria de la Nengativa. Saludando a la ciudadanía gatibeña que nos sigue en las redes, a la Junta Administradora Local en pleno, a usted, señora secretaria. Edil José Coronel Hernández. Marcela, buen día para usted, para Pilar, para mis compañeros ediles y edilesas, para las personas que nos siguen en las redes sociales, les corte el saludo. Hoy, domingo, 10 de diciembre de 2023, en sesión plena de ordinaria, José Coronel Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. Edil, Joan Manuel Ángulos, liberos. Marcela, muy buenos días. Compañeros ediles, muy buenos días. Joan Angulo, Partido Liberal Presente. Edil, 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 Patricia Calcedo Camilo. Edil, Pablo Emilio Molano Jiménez. Una excelente mañana, Pablo Emilio Molano, presente, saludándoles hoy, domingo, 10 de diciembre de 2023, en sesión ordinaria. Saludando a los colegas que madrugaron hoy a sesión. Y el saludo a nuestra agredía secretaria, Marce, el saludo fraterno, cordial, a toda la comunidad gatudeña que nos sigue día a día a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático, presente. Edil, Fabián Mauricio Peña Sedano. Edil, Juan Carlos Paracuantrujillo. Edileza, Lina Ornela Pinsonarias. Edil, Marce, buenos días. A ustedes, compañeros ediles y edilesas, muy buenos días. Saludándoles hoy, domingo, 10 de diciembre del 2023. Saludando a ustedes, compañeros, que se encuentran allá presentes en el recinto. Saludando a la comunidad que nos ve y nos sigue a través de nuestras redes sociales. A ti, Marce, muy buenos días. Edil, Lina Pinsonarias, Partido Mira, presente. Edileza, Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Edileza, Anabel Satorres Melo. Registro de la presencia de la edileza, Lilia Abella Oaxaca. Edileza, Lilia. Sí, nuevamente Entonces la historia presencial de Edileza Buenos días para todos y todas Un saludo muy cordial A la comunidad que nos sigue Por nuestros canales virtuales Igual que a cada Edileza Y a los y las servidores Que nos acompañan En esta sesión plenaria Ordinaria hoy 10 de diciembre de 2023 Lilia Avella Partido Dignidad y Compromiso Presente Informo anual del presidente Llamado a lista completo Contamos con un quórum para la sesión ordinaria de hoy 10 de diciembre del 2023 En consecuencia a favor Leer el orden del día Domingo 10 de diciembre del 2023 Sesión ordinaria Orden del día Primero llamado a lista de verificación del quórum Segundo lectura de aprobación del orden del día Tercero lectura de correspondencia Cuarto tema principal Informe de la rendición de cuentas De la dirección local de educación De Engativá A cargo del Edil Fabio Mauricio Peña Sedano Quinto proposiciones y varios Registro la presencia del Edil Fabio Mauricio Peña Sedano Fabián Peña presente Buen día para todos y todas Un saludo a mis compañeros Cediles y Iglesias A las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales A ti Marcelo Fabián Peña presente Gracias Leer el orden del día Se pone a consideración de los Cediles Que han respondido el llamado Este orden del día Quienes estén de acuerdo Con su aprobación Por favor levantar la mano Ha sido aprobado por los Cediles Siguiente punto por favor Tercero lectura de correspondencia Informe a un horario presidente Que no tenemos correspondencia para leer el día Siguiente punto por favor Cuarto tema Informe de la rendición de cuentas De la dirección local de educación De Engativá A cargo del Edil Fabio Mauricio Peña Sedano Registro la presencia del Edilés Jessica Lorena Rodríguez Delgado Jessica Lorena Rodríguez Delgado presente Muy buen día para todos y todas Un saludo a ti Marcelo A mis compañeros Cediles y Adiles Y a los que se conectan a través de las redes sociales Tiene la palabra entonces el Edil Fabián Peña Gracias presidente Bueno como lo anuncia nuestro orden del día Pues estuvimos presentes junto con la de lesa Lina Pinzón En la rendición de cuentas que desarrolló y llevó a cabo la dirección local de educación Esta rendición de cuentas básicamente se trabaja como insumo Para entregar un documento y unos resultados para la próxima administración Esa fue la naturaleza en la que el doctor William Pérez Director del DILE hizo su presentación Bueno básicamente algunos aspectos relevantes en materia de esta rendición de cuentas Buenos días Registro la presencia de Adiles a Darly Patricia Caicedo Camilo Darly Patricia Caicedo Camilo presente Un saludo para ti Marcela Para cada uno de mis compañeros Cediles Y los que nos siguen a través de las redes sociales Gracias a Dios por este día Darly Patricia Caicedo Camilo presente Pues básicamente esta rendición de cuentas se da en ese marco Y aspectos relevantes de esta rendición de cuentas en mi concepto O sea básicamente la dirección local hace un énfasis en materia de cobertura Hay una digamos una disminución en términos de matrícula Existe una cobertura ya les digo la cifra en el 2020 Una cobertura en colegios disminuyó de 63 mil en colegios oficiales Disminuyó de 63 mil 304 estudiantes en 2020 A 59 mil 332 estudiantes en el 2022 En el 2023 volvió a subir esa cobertura Básicamente la explicación que da la dirección local de disminución Es por la población migrante La población migrante que se mueve de manera flotante en estos tres años Y por eso la disminución de cobertura en casi 4 mil estudiantes Pero en el año 2023 vuelve a aumentar esos 4 mil cupos de estudiantes Pero la explicación que da la dirección local es básicamente por esa situación de migraciones en nuestro país La población víctima Básicamente hay un total de 2.866 estudiantes víctimas Que la mayoría se concentran en el Colegio General Santander Eso es digamos la particularidad en este tema En el programa de movilidad escolar Se hace un balance Y hay unos estudiantes beneficiados de las rutas complementarias Son más o menos 2.756 estudiantes En términos de infraestructura Ese es otro de los temas importantes y relevantes Una solicitud que nos hace el doctor William a la Junta Administradora Local Es poder continuar con este seguimiento que ha hecho la Junta Administradora en estos años Y que la próxima administración se continúe Porque para él fue importante El acompañamiento que hizo la corporación en materia de los temas de infraestructura Mucho de lo que se hizo por parte de esta Junta Administradora local En el control político a la inversión Fue importante hacerle seguimiento acá en las sesiones Me indica que le extiende un agradecimiento a la Junta Administradora local Por ese tema Y nos solicita que la inversión que quedó ya aprobada este año Para términos de infraestructura Podamos hacerle un seguimiento exhaustivo Como lo hicimos en estos cuatro años Puntualmente Ya les indico ¿Qué fue lo que quedó contratado en términos de infraestructura? Bueno La inversión Procesos de mejoramiento Entonces Quedó con licencia ejecutoria La sede De Cardenal Luque Se llama Inés Ochoa Pérez Que es la otra sede del colegio Francisco José de Caldas Es que Quedó Ya tiene licencia de construcción Esta licencia Se hizo una consultoría Y una interventoría La consultoría costó 1.215 millones de pesos Con una interventoría De 290 millones de pesos Tiene capacidad Lo que arrojó esta consultoría Es que Esta sede Tiene una capacidad Para 1.120 estudiantes Queda en la calle 64 Ya les digo Bueno La otra sede Que está En términos De Infraestructura De intervención En infraestructura Es la sede Del colegio Antonio Villavicencio Que ya sabíamos Sede A Que La consultoría También se hizo A lo largo de este año Como ya lo habíamos Visto en algunas Otras sesiones Está la sesión De la sede Carolina Cárdenas Núñez Para el colegio Antonio Villavicencio También La sede La palestina Sede A El Oviso Garzón Que está También para Intervención La sede Del colegio Miguel Antonio Caro Y la sede Del Para la primera Infancia Del colegio De la sede Ana Galvis Holtz Plazuela de Álamos Primera infancia Esa es otra Sede que Va a ser Intervenida Por la dirección Local de educación Perdón Fabián registro la presencia De la edilisa Ana Elsa Torres Buenos días Marcela Ana Elsa Torres Mello presente Un saludo para todas Y todos los presentes En la sesión Del día de hoy Y un saludo especial Para la comunidad Que nos sigue A través de las redes Bueno continuando Bueno continuando Otro de los temas Importantes En materia De esta Redición De cuentas Fue Fue la situación Obviamente convivencial Que están viviendo Algunas Instituciones Educativas Que sigue siendo Una alerta En nuestra Localidad Engativada En materia De Las distintas Situaciones De acoso De Violencia Sexual De Matoneo Al interior De las instituciones Educativas La sugerencia Que hizo La alcaldía Local Engativada Porque hubo Una etapa De la rendición De cuentas Para hacer Sugerencias A la nueva Administración La alcaldía Local Propone Que estos Temas De bullying Temas De acoso Escolar Temas De violencia Sexual Sean tratados Y nos solicitan Incluso A nosotros Que se pudiera Vincular En el próximo Plan de Desarrollo Local Con temas De Recursos Específicos Para la atención De estas Situaciones Puesto que Lo que hace La dirección Local En términos Preventivos Y en términos De atención Lo hace Con sus Profesionales De planta Con sus Orientadores Con sus Psicólogos Pero Los programas Que son En términos De gestión Que hacen Las distintas Instituciones O las Articulaciones Que hacen Con las Instituciones Son Básicamente De su Gestión Que no Garantizan La sostenibilidad De estos Programas En el Tiempo Entonces La solicitud Que nos Hacen Puntualmente A esta Junta Administrada Locales Es poder En el Plan Desarrollo Local Del Próximo Cuatrienio Tener En cuenta Las Actividades Pedagógicas Talleres Y demás Tener Una Vinculación Directa Al presupuesto Local Y que no Sea Exclusivamente Por gestión Porque Eso Lo que Hace Es que No Garantice La Sostenibilidad En el Tiempo Y que Los Profesionales Que atienden Este tipo De situaciones Son Por supuesto Reducidos Y Las Cifras En materia De Términos De Convivencia Escolar Violencias Y demás Aún Sigue Siendo Bastante Alta En la Localidad Y Requiere Una Atención Específica Desde Los Temas Presupuestales Bueno Este Plano Educativo Local Como les Decía Está Lo Enviaron Ya De la Dirección Local Para Yo En un Rato Se lo Comparto A la Secretaria Para Poder Conocer Exactamente Este Insumo Es Básicamente Lo Que se Lo Va a Presentar A la Próxima Administración En Términos No Solo Infraestructura Cobertura Y Este Tema Convivencia Escolar Se Abordó Sino También Se Habló El Programa ECO Por Ejemplo Que es El Programa Que Atiende Todos Los Temas De Formación De Articulación Y Gestión Institucional Para Los Temas De Los Entornos Escolares El Tema Ambiental Que Es Algo Que Se Ha Profundizado Mucho Las Instituciones Educativas De Poder Garantizar Que Desde Las Instituciones Se Inicien Actividades En Materia De La Protección Ambiental El Acompañamiento En Prades Procedas Todos Estos Temas Que Por Supuesto Adelanta Este Programa ECO De La Secretaría De Educación Y Que Desde Lo Ecosistémico Desde La Atención De Los Temas Ambientales En Las Instituciones Educativas Puedan Generar Mejoramiento En Sus Entornos Escolares Bueno Básicamente Creo Que En Términos De La Rendición De Cuentas Fue Eso Las Solicitudes Que Ya Les Transmití Que Nos Hace La Secretaría De Educación Y La Dirección Local De Atender Puntualmente Y Seguir Revisando Los Temas De Infraestructura Educativa Que Hay Una Inversión Bastante Alta En Este Cuatrien De Más O Menos Casi 6.000 Millones De Pesos Que Por supuesto Debe ser En materia De esta Corporación Hacerle El control Político Y El seguimiento A esta Inversión Local La Inversión En Estas Infraestructuras Locales Lo que Va a Hacer Que Vaya A Aumentar El Cupo Más Cupos Para Nuestros Estudiantes De La Localidad Mejoramiento En Términos De Cercanías De Los Estudiantes A Sus Instituciones Educativas Y Pues Nos Solicitan De Manera Puntual Eso Creo Que Voy a Enviarle A Marcela La Presentación Para Que La Compartamos A Todos Los Ediles Y Iglesas Junto Con El Código QR Donde Aparece Este Este Plan Educativo Local Que Será Presentado A La Próxima Administración Presidente Creo Que Básicamente Es Eso No Se Si Hay Alguna Inquietud Por Parte De Los Ediles Iglesas Alguna Intervención Tiene La Palabra Los Ediles En Caso De Considerar Necesaria Alguna Intervención Presidente Elis Alina Tiene La Palabra No Presidente Muchas Gracias Algo Muy Rápido Y El Fabián Ya Hizo Toda La Presentación De Pronto Mencionar La Intención Del Doctor William Era Traer Todas Las Áreas De La Secretaría De Educación Precisamente Para Hacer Esa Rendición De Cuentas Muy Completa En Todos Los Aspectos Que Tienen Que Ver Con Educación En Nuestra Localidad En Todos Los Colegios Pero Entonces Quisiera Unido A lo Que Manifiesta Le Fabián De Continuar Con Este Proceso Y Que Ojalá Tenga Presupuesto También Entiendo Que La Dirección Local De Educación Hizo Un Trabajo Muy Importante Respecto A Unas Matrices Que Desarrolló Para Revisar Analizar Tener Cuantificado El Nivel En Cada Institución Sería Muy Importante Poderlo Continuar Hacerle Seguimiento En Aras De La Siguiente Administración Precisamente Para Que Disminuya En Tal Sentido El Tema Del Bullying Y Todas Estas Cosas Acoso En Los Colegios En Contra De Nuestros Niños Para Que Nosotros De Lo Que Ha Mencionado El Edil Pues Podamos También Continuarlo Y Que Por supuesto Todas Estas Cifras Disminuyan Un Tema Adicional Presidente El Cornelio Primero Y Después Fabián Gracias Presidente Muy Interesante El Informe De Fabián Respecto En Reincisión De Contas Que Hizo El Doctor William Pérez Me Parece Que Si Es Importante Hacerle Seguimiento Ahí Temas La Consecución Definitiva Del Colegio Anteno Villavicencio De La Sede Nueva De La Que Se Va Estable En La Sede Que Está Totalmente Deterrada La De Villaglais Pero Me Parece Importante Dill Fabián Continuar El Seguimiento Del Problema Que Tiene Francisco C. Caldas La Sede Principal Ya Pasaron Cuatro Años Nosotros Esperamos Que En Este Nuevo Gobierno Que Viene Se Solucione El Tema De Francisco C. Caldas Porque En Ese Sector Se Ne Ne Una Planta Nueva Una Compla Con Todos Los Ítems Para Que Los Jóvenes Que Estudian Allá Tengan Una Buena Comodidad En Un Plan Tengo Que Se Piense Hacer Pero No Ha Podido Lamentablemente Porque No Hay Propiedad Del Terreno No Se Sabe Cómo Avanza Eso En El Proceso Con La Defensoría Del Espacio Público En Fin Hay Que Mirar Ese Tema Y El Tema Miguel Está Pendiente También Ese Tema Vamos A ver Que Si Dios Nos Permite Que En Este Nuevo Período Podamos Ver Esos Esos Sueños De Las Comunidades De Esos Planteles Realizados Continuamos Haciendo El Seguimiento Y Esperaremos Que Este Gobierno Que Llega Logren Solucionar Esos Temas Para Ver Unos Planteles Educativos Acorde De Los Estudiantes Que Necesitan Esos Espacios Para Mejorar Y Continuar Su Educación Era eso Presidente Muchas Gracias Y Les Ana Elsa Por favor Gracias El Fabiá Por El Informe Que Nos Ha Presentado Pues Preocupante El Hecho De Que Se Sigan Presentando Todavía Estas Violencias Con Los Estudiantes Tanto Acordes Sexuales Como Violencia Física Entonces Tendremos Que Hacerle Seguimiento Porque Eso No Es De Hoy Eso Es De Mucho Tiempo Y Se Creía Que Después De Lo Que Ocurrió En el Manuel Ayala Ayala De Gaitán Eso Ya Se Había Solucionado Que Estaba Mejor Y Resulta Que Es Peor Entonces Si Con La Secretaría De Educación Más Adelante Tendríamos Que Mirar A Ver Qué Acciones Están Tomando Para Corregir Esos Temos Gracias Presidente A usted Les Anál Fabián No Destacar Como Dos O Tres Cosas Que También Digamos Fueron Materia Esta Rendición Uno Es El Programa Este Biciparceros Que Es Una Alternativa De Movilidad Para Los Estudiantes Que Se Movilizan Precisamente En Bicicleta Es Una Digamos Es Un Un Caso O Casos Exitosos Que Tiene La Localidad Engativá De Poder Movilizar A Muchos De Sus Estudiantes En Este Programa De Biciparceros Y Que Ayuda A Reducir Un Poco También No Solo Los Tiempos De Movilidad Sino También El Tema De Rutas Escolares Muchos Tomando Esta Alternativa De Ir Al Colegio En Bici Permite Pues Una Vida Y Hábitos De Vida Saludable Pero Además De Eso Abre La Posibilidad A Otros Estudiantes Para Que puedan Acceder A Los Temas De Rutas Escolares Por Otra Otra La Articulación Que Se Hace Desde La Secretaría De Educación También Con Otros Programas Del Distrito Con Las Manzanas Del Cuidado Por Ejemplo La Articulación Que Se Tiene En El Colegio General Santander Con La Manzana Del Cuidado En Gativa Pueblo Que Ha Permitido Entre Otras Cosas Por Ejemplo Graduar A Varias Madres Cuidadoras Que Se Tanto En El Colegio General Santander Como En El Colegio Charri Han Venido Haciendo O Desarrollando A lo Largo De Estos Años Ese Programa Para Educación Para Adultos Que Les Ha Permitido Terminar Su Etapa De Bachillerato Y Pues Son Casos De Éxito En Materia De Otros Programas Que Se Hacen En Las Instituciones Educativas La Invitación También Que Hace La Dirección Local Es A Que Promovamos Dentro De Nuestras Comunidades Personas Que Quieran Terminar Su Bachillerato Que Hay Cupos Y Hay Disponibilidad De La Secretaría De Educación Para Atender A Estas Personas Mayores Adultos Y Adultas Mayores Incluso Que Tienen Ese Interés De Terminar Sus Estudios De Primaria Y Bachillerato Y Que No Lo Lograron Por Alguna Razón En En Su Vida Académica Y Pues Que La Secretaría De Educación Está Con Esa Disposición También Presidente Gracias A Usted Bueno Creo Que Por Ahora No Hay Más Opiniones Lo Único Será Que El Que Dice La Nueva Administración Ojalá Entienda Que Invertir En Educación Es Un Momente Importante Y Esa Lía Tiene La Palabra Y Después Levanto La Man Esa Lilia Por 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 Si no Lilia Puede Conectarse Gracias Presidente Bueno Agradecer A Ledil Fabián Por El Informe Que Nos Presenta El Día De Hoy La Invitación Estaba Hecha Para Que Toda La Corporación En Pleno Pues Pudiéramos Asistir A Esta Rendición De Cuentas Pero Por Los Diferentes Compromisos Adquiridos Creo Que Solamente Ledil Fabián Fue El Que Pudo Ir Con La Iglesia Lina Bien Y En Ese Orden Pues Creo Que Nos Muestra Una Radiografía Bien Interesante Para Retomar Las Actividades Que Vienen En Lo Que Se Compromete Esta Corporación Para El Siguiente Período Una Tarea Bien Compleja Bien Ardua Pues Lo Decía Ledil Y Cornelio Hay Una Serie De Colegios Que Todavía Después De Tantos Años Que Esta Corporación Pues Ha Venido Siendo Insistente Constante Con esa Labor De Poder Lograr Ajustar El Tema De Predios En Diferentes Colegios Que Tenemos En La Localidad Que Desafortunadamente Por Cuestiones De Procesos No De La Corporación Sino Procesos Que Tienen Que Ver Con Las Entidades Del Distrito Hacen Que Esta Gestión No Avance Como Nosotros Quisiéramos Y En Ese Orden Está El Gran Compromiso Adquirido Para Cada Uno De Los Ediles Que Vienen En El Próximo Período Hay Una labor Bien Compleja Pero Sabemos Que Esta Corporación Está Siempre Comprometida Con Con De Empujar Para Que Estos Procesos Salgan Adelante Entonces Una labor Un Compromiso Y Bueno Una Tarea Bien Estenuante Para Esta Corporación En Temas De Legalización De Predios Y En La Agenda Que viene Precisamente Que Nos Acaba De Presentar El Edil Fabián Con Este Informe de Rendición De Cuentas Presidente Quería Hacer Mención A Eso Y Agradecerle A Leil Fabián Por La Presentación Que Nos Hice El Día de Hoy Usted Pablo Ya se Pudo Conectar Tiene Apagado Parece Que No Nos Pudimos Comunicar Por Lo Tanto El Punto Principal Concluye Y Leemos El Siguiente Punto Por Por Quinto Proposiciones Y Varios En Proposiciones Y Varios Nos Convocamos Para Mañana A las 9 Y Media En Este Recinto A fin De Continuar La Discusión Del Presupuesto Para 2024 Siéndolas 9 Y Un Minuto De la Manila Se levanta la sesión Tipo P P P Gracias por ver el video.